O sea, eso es buena suerte Joder Llovía mierda, literalmente ¿Pero cuántas son? Dice el supervisor que son dos ¿Cómo van a ser dos? Si son como yo Últimamente no hacemos otra cosa los viernes Ponernos morados y ver una serie Gasto 15 euros Me da pereza que lleguen los viernes Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más Y me lleva el chale de sus padres Por lo menos salimos al campo Joder, al campo El sábado, comida en casa de Berta ¿O le ha quemado? Es que nunca había hecho grabos de tono Aquella paella que hizo ¿Qué era aquello? ¿Y por qué justo te arrancas hoy? Venga, del tirón, del tirón, del tirón, del tirón ¡Vamos! Antes no era así de peñazo Yo no le vi peñazo ¡Vamos! En Tailandia me llaman Yulu Que será peñazo ¿No te ha gustado el cuadro? Hombre, no sé Oye, que hay aquí una mancha igualita a tu padre Nunca he sabido cómo era No hay fotos ¿Es que para mí? Estar aquí los tres juntos Tenía este más rollo con una gotera que yo con mi padre ¿Otra cerveza? Tengo que empezar a desconectar Como si curraran Wall Street No me imaginaba que Berta fuera así Es que no es así Mi hija se deja llevar por este Son topagual Menuda pareja Pero parece ser que eso a ti te importa un rábano No me importa un rábano Pues sí parece que te importa un rábano ¿Cómo me va a importar un rábano? Te importa un rábano Que no me importa un rábano Digo, este se ha perdido hace ya Y ahora va a caer un tazón de leche con Magdalena ¡Suscríbete al canal!